May y Manu, si les hablo de Catalina, de una historia que involucra narcotráfico y drama, ¿en qué piensan? Sin tetas no hay paraíso. Y tú, Manu. También, en la película Sin tetas no hay paraíso. Inmediatamente me acuerdo. Bueno, pues no. Les estoy hablando de Catalina, sí, la protagonista de un exitoso libro, también, pero no de la Catalina de Sin tetas no hay paraíso, sino de la protagonista de Sin tetas sí hay paraíso. La segunda historia con la que Gustavo Bolívar nos sorprenderá y que desde ya augura ser un éxito para los amantes de la lectura y de la televisión. ¿Intrigados por saber más? Aquí mi entrevista Panorama con Gustavo Bolívar. Muchos de los amantes de la historia de Catalina en Sin tetas no hay paraíso estarán absolutamente felices. Por eso estoy hoy con Gustavo Bolívar y que sea él mismo quien les dé las buenas nuevas. Gustavo, en primer lugar, bienvenido a Panorama. Gracias, María Clara y a los televidentes de Panorama. Pues bueno, estoy presentando hoy la segunda parte de Sin tetas no hay paraíso, que en esta ocasión se llamará Sin tetas sí hay paraíso. Sin tetas sí hay paraíso, ¿qué dices después del libro? Pues mire, la parte de Sin tetas no hay paraíso era como una ironía desde la perspectiva de la protagonista a la que en esa época donde la hiperestética predominaba, se le cerraron muchas puertas por tener los senos pequeños. En esta ocasión, la hermanita, que también se va a llamar Catalina, que es hija de Doña Hilda con Albeiro, va a demostrarle al mundo que las mujeres pueden salir adelante sin necesidad de echar mano de argucias, como las que cometió Catalina para poder encajar en esa estética de los narcotraficantes. Gustavo, cuando uno pensaba en la primera Catalina, en Sin tetas no hay paraíso, entendía un poco cómo toda la historia colombiana encajaba perfecto en esa historia. ¿Tú crees que eso ya ha venido cambiando, que por el contrario está mucho más masificado? Porque uno pensaría que a veces sigue ese estigma también de las mujeres voluptuosas y que están con los narcotraficantes, pero que a veces es más escondido, ¿qué piensas tú? Sí, tienes toda la razón María Clara. Esto ha cambiado, precisamente hablando con médicos estéticos, hoy en día incluso me dicen, oye, usted me tiró el negocio, porque ahora las mujeres o no se operan o se las están quitando o se las ponen muy pequeñas, por la razón de que precisamente la historia, el debate que abrió la historia estigmatizó mucho a las mujeres y había mujeres que no eran del narco y se operaban, pero se sintieron como esas miradas de esta tipa debe ser prepago y en ese sentido se empezaron como a disminuir las prótesis, a ponerse como una estética más bonita, más natural. ¿Proyecciones de que esto sea tan grande como sin tetas no hay paraíso? ¿Lo veremos en la televisión tal vez? Sí, ya se están haciendo los libretos para una serie de televisión que saldrá al aire por ahí en abril o mayo del año entrante, la va a realizar la productora Fox. Qué bueno, qué buenas noticias, ustedes ya lo saben, corran a conseguir este libro y bueno, a leer porque sin tetas sí hay paraíso. Gustavo, gracias. Muchas gracias a ti María Clara.